Que me sirvan otra copa cantinero Que esta noche lo que quiero es beber y parrandear Si en otro tiempo yo bebía por despecho Me daba golpe de pecho y hasta me ponía a llorar Pero esta noche si me ven que estoy bebiendo Yo no lo hago por despecho, brindas por mi libertad Pero esta noche si me ven que estoy bebiendo Yo no lo hago por despecho, brindas por mi libertad Por eso amigos, brinden conmigo Bebamos juntos hasta el amanecer Alcen sus copas, brinden conmigo Por las que llegan y por las que se juegan Brinden conmigo porque soy un hombre libre Que yo juro por mi madre que no me vuelvo a casar El matrimonio no es más que una cruz pesada La mujer es una fiela muy difícil de domar Es una tigra con carita de pantera Que a uno le hace lo que quiera cuando le da por pelear Es una tigra con carita de pantera Que a uno le hace lo que quiera cuando le da por pelear Por eso amigos, brinden conmigo Bebamos juntos hasta el amanecer Alcen sus copas, brinden conmigo Por las que llegan y por las que se juegan Por eso amigos, brinden conmigo Por eso amigos, brinden conmigo Bebamos juntos hasta el amanecer Alcen sus copas, brinden conmigo Por las que llegan y por las que se juegan Por las que llegan y por las que se juegan